Hola, amigo. Bienvenido nuevamente a este, tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Bueno, nosotros estamos como familia reunidos frente a este libro, El Mejor Manual de Vida. No solo El Mejor Manual de Vida, también es El Mejor Manual de Crianza. Bien, hoy estamos empezando la lectura del Evangelio de Lucas. Vamos a leer el Evangelio de Lucas desde el capítulo 1 y vamos a leer los primeros cuatro versículos. Dice la palabra de Dios. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Bien, el Evangelio de Lucas, a esta sección de la Escritura le podemos poner por título, La historia de Jesucristo, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión son ciertísimas. Son hechos históricos. Y eso es lo que pretende mostrarnos Lucas. Lucas nos quiere mostrar que nuestra fe está basada en hechos históricos, reales, ciertísimos, verídicos. La fe cristiana no es mitológica. La fe cristiana está basada en el testimonio de testigos oculares, presenciales, vivenciales de la vida, muerte y obra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el versículo 1 dice, Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Aquí el autor está diciendo que para cuando él pensó ya en escribir este documento, ya habían varios escritos circulando. Y esos escritos entonces trataban acerca de las cosas que se habían cumplido entre ellos, entre los judíos, entre los gentiles. Dice que el verso 2 dice, Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Entonces, ya para esta época, habían varias personas que habían intentado documentar la vida y obra, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El verso 3 dice, Después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable teófilo. Entonces, la fe cristiana se basa en el testimonio de testigos vivenciales, testigos oculares. Y entonces, Lucas también se puso en la tarea de investigar todo con esmero. Y entonces vimos que Mateo, el evangelio de Mateo, tiene como intención mostrarle a los judíos que Jesucristo es el Mesías, el que cumple las profecías del Antiguo Testamento. El evangelio de Marcos quiere mostrar a Jesucristo en acción. Lucas quiere mostrar a Jesucristo como el poderoso y como el siervo que vino a servir. Lucas tiene otra intención. Lucas quiere mostrar a Jesucristo como un personaje histórico y que todo lo que sucedió es verdad. Y entonces, la fe cristiana está puesta en hechos reales, verídicos, hechos históricos comprobables. Esto es la fe cristiana. El versículo 4 dice, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Nuestra fe en Jesucristo se basa en el conocimiento, no en la superstición. La fe en Cristo no es mitológica, es real, verídica e histórica. Y cuando leamos el evangelio de Marcos, de Lucas, perdón, cuando leamos el evangelio de Lucas, lo que debemos hacer es agradecer a Dios porque nuestra fe está basada en la verdad. Recuerden, nuestra fe está basada en la verdad. De hechos comprobados. Correcto, es verídica, es comprobable, no es mitológica y no es supersticiosa. Vamos a ir a buscar diferentes textos que nos ayuden a ampliar este concepto. Nuestra fe en Jesucristo se basa en el conocimiento, no en la superstición. Vamos a ir al evangelio de Juan 15, 27. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 27. Entonces ya tenemos un dato muy interesante del evangelio de Lucas. Quiere mostrar a Jesucristo a los gentiles, a los griegos. Lo quiere mostrar como un personaje histórico para que la fe esté basada en la verdad. Bien, Juan, capítulo 15, versículo 27. Dice la palabra de Dios. Dani, ¿cómo dice? Acércate al micrófono. Juan 15, 27. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Aquí entonces el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. La fe cristiana se basa entonces en el testimonio de testigos oculares, testigos vivenciales. Bien, vamos ahora a Hechos, capítulo 1, versículo 12. Hechos, capítulo 1, versículo 12. Hechos 1, 12. ¿Lo tienes, Dani? Ya. Hechos, capítulo 1, versículo 12. Vas a leer del 12 hasta el 26. Dale, campeón. Después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén, a un kilómetro de distancia, cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Arfeo, Simón, Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús. Varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las Escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien llegó a los que abastaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio de David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre Arameo Aseldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar entonces. Ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barzabas, de Barzabas, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron, No, Señor, Tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él no se ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue el elegido para ser apóstol con los otros once. Bien, y entonces aquí tenemos a Matías elegido dentro del grupo de los doce apóstoles para ir a hacer el ministerio, a predicar la palabra. ¿Cuáles eran las condiciones? Tenía que ser un testigo de la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo desde que Juan el Bautista lo bautizó hasta que fue llevado al cielo, hasta que ascendió. Entonces aquí vemos nuevamente que la fe cristiana se basa entonces en el testimonio de esos testigos oculares vivenciales. Muy bien, gracias, Dani. Vamos ahora a leer Hechos capítulo 2, versos del 1 al 5. Perdón, Hebreos. Hebreos 2. Hebreos 2. Vamos entonces todos a buscar Hebreos 2 del 1 hasta el 5. Vamos a buscar adelante en el Nuevo Testamento. Hebreos 2 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos porque en cierto lugar las Escrituras dicen que son los simples mortales para que pienses en ellos o un hijo de hombre para que de él te ocupes. Aquí está diciendo entonces que nosotros debemos prestar atención al mensaje que nos fue anunciado y nos fue anunciado de acuerdo al versículo 3 dice Esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Entonces, aquí hay otro texto que dice que el cristianismo se basa en el testimonio de los testigos que estuvieron, caminaron, hablaron y sirvieron con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a 2 Pedro 1.16. Aquí adelantito de Hebreos está 2 Pedro 1.16. Dice la palabra de Dios. Dani, ¿lo puedes leer? 2 Pedro 1.16. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Dice entonces Pedro acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estábamos inventando cuentos ingeniosos, sino que nosotros somos testigos de Él. Hablamos de lo que vimos. El cristianismo entonces no está basado en superstición, sino en datos históricos y reales. Vamos a 1 Juan 1.4. Allá adelantito de 2 Pedro está 1 Juan. Vamos a 1 Juan 1.4. Capítulo 1.1-4. Lo leo. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Nuevamente, aquí están, está un testigo de la resurrección y está diciendo nosotros lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Aquí encontramos otro pasaje bíblico donde habla acerca del hecho histórico, comprobado, comprobable y comprobado de que nuestro Señor Jesucristo vino, fue bautizado por Juan el Bautista, llevó a cabo su ministerio, murió y resucitó de entre los muertos y fue llevado al cielo. Ellos son los testigos. Bien. Vamos nuevamente a Lucas. Lucas capítulo 1 versículo 3. Lucas nuevamente capítulo 1 Lucas capítulo 1 versículo 3 dice versículo 3 y 4 Después de investigar todo con esmero desde el principio yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti muy honorable teófilo para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Entonces, queridos, querida familia y querido amigo que nos estás escuchando, nosotros ya podemos entender mejor las Sagradas Escrituras con el estudio que hemos hecho hasta aquí. Ya sabemos que para interpretar bien la Biblia uno debe entender cuál es el sentido del libro y cuál es la intención del libro. Mateo mostrar el libro de Mateo mostrará a Jesucristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento el que cumple las profecías del Antiguo Testamento nos quiere mostrar a Jesucristo como el rey de ese reino que se lleva a cabo en el corazón de las personas que lo reciben el Mesías esperado el rey eterno. Marcos nos quiere mostrar a Jesucristo en acción el poderoso que tiene poder sobrenatural que es el siervo que vino a servir a dar su vida en rescate por muchos y Lucas aquí en la introducción ya nos está diciendo cuál es la intención de su libro mostrar a Jesucristo como un personaje histórico y lo investigó de manera muy detallada muy cuidadoso ¿para qué hizo esta investigación? para que estemos seguros de la veracidad de lo que nos han enseñado nunca nos desviemos de la fe en nuestro Señor Jesucristo porque esa es una historia verdadera que nos viene a traer salvación seguridad vida eterna paz vamos a ser salvos si creemos este mensaje bien ahora la pregunta es la pregunta es para ti querido amigo y es tú has aceptado a Cristo como el Señor de tu vida reconoces que Jesucristo no es un personaje mitológico sino que de verdad vino a este mundo el Dios del universo hecho hombre Dios con nosotros como leímos en Mateo Emanuel Dios con nosotros Jesucristo vino a este mundo Dios con nosotros y entonces en Mateo vimos su enseñanza su poder vimos sus milagros como cumplió las profecías en Marcos vimos como confrontó a los demonios expulsó a los demonios sanó la enfermedad tenía poder sobre la naturaleza y ahora lo vemos aquí en Lucas como el personaje histórico como el Dios hombre el hijo del hombre Lucas le está hablando a un público griego y por eso fue tan meticuloso en su investigación y entonces nosotros creemos en Cristo Cristo es el nombre sobre todo nombre Cristo es el personaje central de todas las escrituras como lo vimos en los pasajes que acabamos de leer fue profetizado desde los salmos David habló de él Jesucristo nombre sobre todo nombre nuestra fe en Jesucristo Cristo se basa en el conocimiento no en la superstición la fe en Cristo no es mitológica es real verídica histórica y si Cristo resucitó de los muertos y si Cristo fue llevado al cielo entonces es cierto él venció la muerte él venció la muerte para que nosotros tengamos vida eterna no nos angustiemos no nos preocupemos por nada si tenemos a Cristo lo tenemos todo muy bien querido amigo hemos terminado la clase número 66 de este tu curso el mejor manual de crianza y ya empezamos con la introducción de este maravilloso libro el libro del evangelio de Lucas que quiere mostrar a Jesucristo como un personaje histórico para que podamos estar seguros de la veracidad de todo lo que nos han enseñado vamos a orar señor dios todopoderoso padre de nuestro señor Jesucristo te damos gracias por enviar a tu hijo a morir por nosotros te damos gracias porque él no se quedó en la tumba sino que resucitó te damos gracias porque si Jesucristo resucitó entonces nosotros también resucitaremos con él te damos gracias porque la muerte fue vencida y te damos gracias porque ya no ya no moriremos en nuestros pecados sino que ya somos salvos y perdonados gracias a lo que tu hijo Jesucristo hizo por nosotros al morir y al resucitar dios te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por enviar a tu precioso hijo amén chao amigo hasta luego amigos esperamos que sigas la secuencia sigas estudiando y recuerda que somos Margie y Daniel familias saludables familias que se enfocan en lo importante chao